No hay que ir abusando dentro de ustedes, como saben, si ya está, el Estado, y que nosotros con los datos al cliente, les llamo otra ocasión para platicarles a ustedes, de hacer un llamado a la reflexión por los tiempos que se vienen ya en pronto y todo, y que sí queremos hacerle claridad a muchos de ustedes sobre el tema. Aquí en el presidio nos acompañan dos personas que son miembros de la organización en la cual nosotros invitamos y que es la misma organización que sostiene y aportada el proyecto del gobierno de San Juan, una organización con bienes estructural y que todas las naciones no se forman de manera personal o individual, siempre se forman de manera colectiva y consensadas. Tenemos la presencia de la licenciada Bárcela Zalando Fernández, soy diputada, y es alcaldeza de nuestro municipio y todos ustedes la conocieron y la siguen conociendo por el trabajo que ha desempeñado a lo largo y a lo ancho de nuestro municipio. No solamente este año y veinte que lleva un tiempo de diputada, sino que también los tres años anteriores, que fue la presidencia municipal y que bien tuvo a poner muchas cosas en orden de nuestro municipio y eso nos ha permitido ir avanzando en el tema de la seguridad de nuestro municipio. Sí, con algunas fallas, sí, con algunas inquietudes de parte de ustedes, pero si bien también las colonias o los pueblos, las civilizaciones no se construyen de la noche a la mañana, ni se arregla todo lo malo por todo lo bueno en un dos por tres. Tenemos también la presencia del diólogo Jesús Tolentino Román Bocortes, quien es dirigente estatal de nuestra organización y que no solamente vigila el trabajo en nuestro municipio, sino en todo el Estado de México, y que también ha sido funcionario público y que también sabe cómo mantener el orden dentro de los periodos administrativos. En ese sentido, nosotros vimos que era importante que los que escucharan a nuestros dirigentes, que pusiéramos atención y sobre todo para tomar un juicio correcto para irnos por el buen camino y por el buen rumbo sobre lo que nos acontece. Es difícil construir una sociedad nueva, es complejo quitar todos los malos de una sociedad vieja y transformarla en algo mejor, pero que todos hemos colaborado, todos hemos contribuido, todos ustedes han sido parte de la transformación de nuestros municipios. Entonces, siendo así, yo les pido de manera respetuosa, que pongamos atención y que vertamos nuestras inquietudes, porque también ustedes tendrán la oportunidad de hacer uso de la voz para que expresen el sentir, para que puedan verte las inquietudes y asimismo también puedan ser aclarados todas esas situaciones que no nos quieren quedar. Entonces yo le doy el uso de la voz al diólogo Jesús de la voz al diólogo Jesús. Gracias. 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 Pues bien. Compañeras. Compañeros. Si. Alfredo del Marzo triunfa. Si gana. Nosotros. Los antorchistas. Antes que fristas. Que ya conocemos al PRI de muchísimos años atrás. Sabemos que no todo va a ser rosas en el marzo. No todo va a ser color de rosa. Que también con los gobernadores fristas. Antorcha ha batallado mucho. El gobierno antorchista de Chimalhuacán. Como este gobierno antorchista de Iztapaluca. Hemos tenido que realizar decenas de marchas y plantores a la ciudad de Toluca. Para jalar la rovita del presupuesto. Y para que ambos municipios puedan contar con más recursos. Para atender las necesidades de la ciudadanía. Es decir. No nos ponen. En charola de plata. Las soluciones a los problemas de la gente. Y ustedes seguramente se han dado cuenta. Porque andan en campo. Porque circulan junto al municipio. Que ya dije. Que muy frecuentemente. Tenemos que andar haciendo movilizaciones. A la ciudad de Toluca. A la ciudad de Toluca. Precisamente donde despacha el gobernador Cris. El turno. Y. Lo mismo sucede con. El resto de los municipios donde está Torcha. Porque el coche ya está en 104 municipios. De los 125 que tiene el estado de México. Los campesinos de mayo de Toluca. Peleando por su fertilizante. Por su herbicida. Peleando por sus tractores. Por la semilla mejorada. Y todo este caloneo es. Con gobernadores. Sin embargo. Sin embargo. A pesar de todos los pesares. A pesar de este caloneo. Nuestro balance. Al final del día. Nos dice. Que. Padrinos y sombrerazos. Pero. Hay soluciones. Pero hay avances. Pero hay respuestas. Algo se le va arrancando al gobierno. En la medida en que siente la presión. A los gobiernos. Y israelí. Pero. Ojo. Mucho ojo. Esto que sucede con el PRI. Y. Otras cosas. Que también han afectado. Y además. Desde el partido. Como los gobernadores corruptos. Que los ha habido. En Veracruz. En Quintana Roo. En Coahuila. Etc. El. El gasolinato. Que mucha gente. Irranó. Y de manera grave. Lo admitimos. Lo conocemos. Cosas en las que nosotros. No estamos de acuerdo. Como movimiento. Lo exista. Y otras cosas más. Todo este desprestigio. De las islas del PRI. Son. Es el que tiene. En serios apuros. Alfredo del Mazo. Para el campo. La culpa no es nuestra. No es de anjos. Ni a nivel estatal. Ni a nivel nacional. Y menos. A nivel de aquí. El municipio. El municipio de Itapaluca. Donde las cosas. A partir del año. Dos mil trece. Se han hecho bien. Y creyó. Muy bien. Y no por echarle. Un reloj fácil. Interesado. Aquí. La licenciada. La licenciada. Maricela. Ni tampoco. El compañero. Carlos. Para hacer víctalis. Sino. A todo lo que. Le costa. El gran cambio. En. Una gran transformación. Es decir. La licenciada. hou 만들osa. A partir del año. Los ingresos. Luego entonces. Compañeros. Se ve obligado. A tener. Que comparar. A un candidato. Man. Con un candidato. Peor. o sea, al reno del mazo como el menos malo, y a Delfina como la peor, la gente de Morena pues porque, de otra manera, no se entendería por qué, dado los agravios, las impensas recibidas del PRI, porque entonces dicen que de todos modos hay que votar por el PRI porque es el menos malo ¿cómo demostramos nosotros que es el menos malo al reno del mazo que Delfina, o sea, igual a Morena, o sea, igual a López Obrador? Bueno, para entender esta situación que yo estoy dando conviene recordar que López Obrador ya fue gobernante, que López Obrador del año 2000 al 2006 en el Instituto Federal o Isla de México, seis años fue el jefe de Julián y que en ese periodo, nosotros como movimientos no existen que tenemos gente en la Ciudad de México gente en la delegación Iztapalapa, en la Gustava Madero en Tlacua, en Tlalpan, en Azcapotzalco, etcétera, etcétera los seis años que estuvo López Obrador como jefe de gobierno y al cual se le pidieron de manera respetuosa con oficios de mano y con comisiones chiquitas que fueron al palacio donde él gobernaba en el Zócalo nunca de los nunca López Obrador atendió la más mínima petición de los antorchistas de las distintas delegaciones del DEM jamás se le perdía vivienda porque al Distrito Federal el problema es particularmente adudo se le solicitaba de edad, agua potable panquetas, centros de salud, lecherías o sea, todo aquello que hace falta y si es indispensable en las colonias y siempre, de los siete, dijo no, puertas cerradas para la noche él lo admite en un libro que por ahí circula que sacó en el año 2007 que le llamó la mafia nos robó el poder lo admite en la página 97 quien lo quiera consultar porque yo no tenía que inventar porque el que inventa y le dice mentiras al rato de eso se le voltea y se le advierte no, ahí está dicho por el propio profesor de la mano incluso además de aceptar que no nos dio soluciones tienen sin irmo de asegurar que él sí le resolvió a cada antorchista en lo individual como agrupo no pero sí a cada antorchista yo le di solución mentira López Obrador no puede dar un solo nombre con apellido y dirección de alguna antorchista de cualquier delegación del DF donde puede decir yo le di este departamento bueno no le di se los vende se los den el crédito no puede decir yo le resolvi esta partición y esta banqueta o este palimento individual no lo puede demostrar sencillamente porque no lo hizo desde entonces nosotros concluimos el peje como también le dicen López Obrador pues es un personaje de dos caras como las chamarras las dos pistas una para apantallar a la gente para decir que está con los pobres con los trabajadores que es sobre esto etcétera y otra cuando ya es gobernante que es la cara agresiva la cara de autoritario de personaje déspota simplemente que no te pela no te pela y no te pela eso insisto a nosotros no nos lo contaron nosotros lo vimos lo subimos en el distrito federal adicionalmente compañeros la hoy candidata a gobernadora de Cristina Gómez también fue ya goberna alcaldesa de Pesco en el periodo 2013 2015 más o menos en el periodo pasado que estuvo la licenciada Maricela cerrando y también de ella la pudimos calar y pudimos saber cuál era su política y qué sucedió antes de esto como lo ven muchos miles de las noches clases lo que sucedió fue exactamente lo mismo que cuando López Obrador era el jefe de gobierno del distrito pueblas cerradas ni un vaso de agua ninguna obra se solucionó incluso yo he estado diciendo porque es cierto que varias colores antoncistas que se han creado en el foco como leyes de reforma la muestra la auditoria la licenciada etc en época de inundaciones o en época de lluvias cuando la gente ha tenido el agua hasta el cuello se dejó Delfina Gómez a mandar el barco o las bombas de chique o mandar alguna despensa alguna colchoneta cosas que se hacen muy frecuentemente con gente que tiene una contingencia y luego uno dice en Zapaluca o en Chimalhuacán o en Chimalhuacán o en Chimalhuacán nosotros no discriminamos tanto si la gente está en desgracia aunque sea temporal con alguna contingencia por ejemplo por una inundación nosotros dejamos auxiliando a ECO a todo el mundo sea del partido que sea o de ningún partido que sea pero por un acto de humanismo y porque es obligación de un gobierno establecido hay que auxiliar a todo el mundo sin excepción pues allá hemos tenido que mandar equipamiento de Chimalhuacán y de Zapaluca en auxilio de los antorchistas de Pescoco porque los gobiernos morelistas de allá simple y sencillamente no nos pegan ni cuando estamos en contingencia ni cuando hay inundaciones entonces por eso hemos venido nosotros diciendo que no todo lo que no nos vayamos con la Biblia que nos pongamos muy rusos y que sepamos saber quién es quién no por lo que dice sino por lo que hace la Biblia misma dice por sus obras os conoceréis la Biblia no dice por lo que digas por lo que digan os conoceréis sino por sus obras por sus acciones por sus hechos y en ese sentido si hay una distancia muy grande abismal entre lo que hace Morena cuando tiene el gobierno como ya dije en el distrito López Obrador o en Pescoco del Fina entre lo que dicen y lo que hacen dicen una cosa buena pero cuando ya tienen el poder de sus manos hacen exactamente lo contrario a otro perro con ese hueso avanzo ellos compañeros los morenistas y particularmente el peje ha buscado labrarse una buena imagen de hombre honesto honrado a carta cabal sincero diciendo que el mal de este país es la corrupción de todos los partidos y de los políticos pero que él y su partido son absolutamente inconstitibles y nosotros decimos hay corruptos en los demás partidos políticos claro que los hay abundan y si ustedes le quieren forzar más rico me dicen que mayoritariamente en el PRI yo les digo sí porque el PRI es el que ha tenido más presidentes municipales más diputados más gubernaturas y la misma presidencia de la república por años y años y años pero de ahí no se deduce que los morenistas seren los gobiernos honrados de presunto ¿por qué? bueno esto hay que demostrarlo no solamente de esto y hablando precisamente de los desocados nosotros aunque hayan pasado 13 años o sea del año 24 a la fecha todavía recortamos como video grabaron a gente muy cercana a López Obrador de sus colaboradores inmiscuidos en actos evidentes de corrupción como tienes como Gustavo Ponce que era su tesorero en el Instituto de la Año lo que echaron en Las Vegas Nevada Estados Unidos en una importante zona y hotelera lucrosísima el hotel de la Año así se llama jugando miles de dólares en los casinos de esa edad y se iba cada ocho días el centro ahora para no forzar las cosas para decir las cosas como son es cierto también tanto salido en la corrupta no ha faltado algo cual activista que sea afectado por el dinero o por alguna otra cosa pero gente muy navegada periférica a nosotros es un tanto inevitable que eso suceda pero Gustavo Ponce era el tesorero del PN era el encargado de las finanzas y una regla en política es que el tesorero viene siendo como si fuera tu madre o tu padre o tu hermano una gente mucho muy cercana de muchísima confianza no se puede poner a cualquier gente entonces como se puede quitar lo que sobrador la culpa de haber puesto a Gustavo Ponce si era de los íntimos de él pero no solamente Gustavo Ponce el tesorero René Bejarano que era su secretario particular o sea veía más frecuentemente a René Bejarano que al mismo tesorero lo veían todos los días hasta la sopa porque por eso se llama secretario particular cualquiera que fue videograbado recibiendo factos y factos de billetes de aquel empresario de apellido Ahumar y que todavía al final después de que se echó la lana a la a las bolsas por ahí tenía unas ligas donde venían los zapos de billetes amarrados y se los estaba metiendo en las bolsas del saco por eso le llaman el hombre de las ligas secretario particular del pecho del hombre doctor todo eso todavía circula de vez en cuando en los medios de comunicación todo eso está documentado está grabado y bueno ahora últimamente que sucede este tema de la diputada Eva Cadena de Veracruz que pidió dinero que para López Obrador en tres ocasiones yo ni siquiera lo quiero en verdad ni siquiera lo quiero en usar contra López Obrador se ve clarito que fue un cuantos que le pusieron a la señora y ella reúntico cayó en la trampa alguien pues más perverso que quien haya sido la embarcó pero no vamos ahora con Delfina Gómez su candidata la candidata del PEG a la gubernamentura y que ha venido a resultar ahora después de los tres años que estuvo la señora de presidente en Texcoco que invitó a los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco treinta y tantos millones de pesos un descuento del 10% y le dieron copia de los papeles con que hizo sus descuentos y hasta hoy de Lina no se ha podido quitar el copia no ha podido demostrar con papeles también que digan estos falsos y yo tengo esta documentación que va a la luz que dijo no ha podido no ha podido y no ha podido adicionalmente cuando la señora se retira del cargo porque eso queda escrito en el libro de Cabildos tuvo el descargo de asignarse un gomo por casi medio millón de pesos bueno aquí está Marisela aquí estoy yo pasamos ya por la presidencia de Chimalacán y de Itapaluca y lo más que cada uno recibimos de bonos son 15 días de salario que viene siendo como 30 mil pesos aproximadamente en el cargo de Chimalacán no se ha podido en Itapaluca algo parecido eso se lo han dicho los otros candidatos en su cara en los de barrio de la defina y ella no lo ha podido de la defina entonces ¿dónde está ese perfil de honestos de impolutos de gente pura no manchada de corrupción ¿dónde está cuando el hombre sobrado como el de la defina no lo veo al contrario veo las cosas pero si eso no salta no no fuera suficiente al menos acaba de salir a reducir que la actual alcalde de con Ingenio Martínez Miranda que fue como el mentor de como su padrino político ha acumulado dos milanes formando de 80 millones de ingresos que fue que fue